Buenas Veteros hoy desde el Club Internacional Beta Hispano hablaremos del Beta Esmaragdina empecemos. Beta Esmaragdina Beta Esmeralda habita en aguas tranquilas y lentas, incluyendo arrozales, pantanos, zanjas al borde de caminos, arroyos y estanques. A menudo están sombreadas por vegetación sumergida, superficial o marginal, a veces, contienen poco oxígeno disuelto. Las condiciones del agua tienden a variar y cambiar rápidamente durante la temporada anual del monzón. Los sustratos pueden variar desde hojarasca hasta barro, arena o sedimentos profundos. Distribución Originaria de la meseta de Korat en el este de Tailandia, una región de tierras altas en forma de platillo encerrada por el canal principal del río Mekong al norte y al este. La meseta es drenada por los ríos Mun, Chi, Sonkram y Loei, de los cuales todos pertenecen a la cuenca del Mekong, y Besmaragdina también se ha registrado en los afluentes del Mekong en el centro de Laos. La localidad tipo es Nongkai, Tailandia. Las condiciones del agua tienden a variar y cambiar rápidamente durante la temporada anual del monzón. Los sustratos pueden variar desde hojarasca hasta barro, arena o sedimentos profundos. Se sabe que la introducción de formas ornamentales y otras especies de beta, como B. splendens, tiene un efecto adverso sobre la integridad genética de algunas poblaciones silvestres. A esta especie le va mejor en un acuario bien plantado y sombreado con mucha cobertura superficial en forma de plantas de tallo alto, tipos flotantes como Salvinia o Richia SPP. O lirios tropicales del género Ninfea. Criptocorine SPP. También es una buena opción. También se puede utilizar madera flotante y se le pueden adherir otras plantas como Microsorum o Taxifillium SPP. También se pueden incluir pequeñas macetas de arcilla, trozos de tubería de plástico o estuches de película de cámara vacíos para proporcionar más refugio. La adición de hojarasca seca ofrece una cobertura adicional y trae consigo el crecimiento de colonias de microbios a medida que se produce la descomposición. Estos pueden proporcionar una valiosa fuente secundaria de alimento para los alevines, mientras que los taninos y otros productos químicos liberados por las hojas en descomposición se consideran beneficiosos. Como habita naturalmente en ambientes lentos, se debe evitar el movimiento fuerte del agua, con un filtro de esponja accionado por aire configurado para girar suavemente lo suficiente. Mantenga el acuario bien cubierto y no lo llene hasta arriba ya que como todas las beta-SPP, requiere un acceso ocasional a la capa de aire húmedo que se formará sobre la superficie del agua, y es un excelente saltador. Condiciones del agua Temperatura, 22 a 28 grados pH, 5,5-7,5 Dureza, 18-179 ppm es probable que se alimente de invertebrados acuáticos y terrestres en la naturaleza. Los peces en cautividad normalmente aceptarán productos secos una vez que se reconozcan como comestibles, pero se les debe ofrecer muchos alimentos pequeños vivos o congelados como dapnia, artemia o larvas de quironómidos, gusano de sangre, con regularidad para garantizar el desarrollo de un color y una condición óptimos. Tenga cuidado de no sobrealimentarlo, ya que las especies de beta parecen particularmente propensas a la obesidad no recomendado para el acuario comunitario estándar. Sus requisitos de cuidado y disposición hacen que sea mejor mantenerlo solo o con especies muy pacíficas. Algunos pequeños ciprínidos y lochas que habitan en entornos similares en la naturaleza son adecuados, pero es esencial una investigación adecuada antes de la compra y, en la mayoría de los casos, es mejor mantenerlos solos. Siempre que haya suficiente cobertura, es posible mantener más de un macho por tanque, aunque se considera una buena práctica aislar a las parejas con fines de reproducción. Los machos son más coloridos que las hembras y desarrollan aletas extendidas a medida que maduran. Reproducción Nido de burbujas Es particularmente importante proporcionar suficiente cobertura para la hembra, y se pueden usar botes de película de cámara vacíos o tramos de tubos de plástico para ofrecer posibles sitios de anidación. Las plantas flotantes pueden incorporarse al nido si están presentes. El acuario debe tener la cubierta más ajustada posible. Algunos criadores usan fin transparente barra diagonal envoltura de plástico, porque los alevines necesitan acceso a una capa de aire cálido y húmedo sin la cual el desarrollo del órgano laberíntico puede verse afectado. No es necesario separar a la pareja antes del desove. El macho puede construir el nido en un tubo o recipiente, debajo de una hoja ancha de la planta o entre la vegetación superficial de hojas finas, y por lo general no tolerará a la hembra en las cercanías hasta que esté completo. La hembra nupcial se vuelve de color más pálido y aparece en barras oscuras en los flancos. El desove normalmente ocurre debajo del nido en un abrazo típico de los osfrómidos, con el macho envuelto alrededor de la hembra. En el momento del clímax se libera semen y algunos huevos, que la hembra procede a atrapar entre las aletas pélvicas y el cuerpo. Luego, el macho los transfiere al nido mientras la hembra recupera los huevos sueltos. A continuación, el proceso se repite hasta que se agota la hembra. Después del desove, los adultos normalmente pueden dejarse in situ aunque la hembra ya no participe activamente, asumiendo el macho la responsabilidad exclusiva de proteger y cuidar el nido. Los huevos eclosionan en 24 a 48 horas, permaneciendo en el nido durante 3 a 4 días más hasta que el saco vitelino se absorbe por completo. El macho continúa recogiendo y regresando cada vez que cae. Si se siente amenazado, todo el nido puede trasladarse a otro lugar. Una vez que los alevines comienzan a nadar libremente, el macho perderá interés. Pero los adultos no suelen comerse a sus crías o requieren un alimento de grado infusorio durante los primeros días, después de lo cual pueden aceptar alimentos móviles como nauplios de microgusanos y artemia, aunque debe tenerse en cuenta que existen informes de jóvenes beta que desarrollan problemas de salud si se alimentan con cantidades excesivas de estos últimos. Los cambios de agua deben ser pequeños y regulares en lugar de grandes e intermitentes. Esta especie ha sido criada extensamente para la agresión en el este de Tailandia, donde se utiliza en combates organizados de la misma manera que B. esplendence en otros lugares. También se ha criado selectivamente para el comercio ornamental y se ha hibridado con los congéneres B. esmaragdina, B. machayensis y B. esplendence, lo que ha llevado al desarrollo de una serie de formas de color que no se producen de forma natural. Las poblaciones de diferentes localidades a menudo exhiben diferencias en la coloración y el patrón, tendiendo a variar en la extensión del patrón rojo o verde. Si se conoce la localidad de los peces salvajes, a menudo son etiquetados como tales por coleccionistas y entusiastas para mantener la precisión y preservar las líneas de sangre puras. Esta especie se incluye en el complejo B. esplendence de especies estrechamente relacionadas dentro del género, cuyos miembros comparten el siguiente conjunto de caracteres, longitud de la cabeza corta 22 a 31% le, a menudo un cuerpo de colores brillantes, iris del ojo con manchas verdes o azules iridiscentes, cuerpo alargado o delgado, opérculos paralelos cuando la cabeza se ve dorsalmente, radios de la aleta caudal rojos o marrones y contrastantes con las membranas interradiales iridiscentes, aletas desapareadas sin un margen iridiscente, opérculo con barras verticales rojas o azules o escamas iridiscentes en los machos, radios de la aleta dorsal. La combinación única de caracteres que distinguen a B. esmaragdina de otras del grupo es la siguiente. Cuerpo marrón claro, cabeza marrón, opérculo con escamas verdes iridiscentes, aleta caudal con barras transversales, aleta caudal sin banda distal roja, en forma de media luna, aleta anal no coloreada de rojo distalmente. El género beta es el más específico dentro de la familia ospronemidae. Los miembros se han adaptado con éxito para habitar una variedad de nichos ecológicos, desde zanjas estancadas hasta rollos de colinas que fluyen, incluidos algunos entornos extremos como bosques de turberas altamente ácidos. Hasta aquí la información del beta esmaragdina espero que le sea útil. También le invitamos a participar en el concurso de España.